Muchas gracias por venir, eh, tanta la concha su madre, eh Saludos a la familia allá enfrente, esa Popular, buenas noches A ver la otra y la muchachada acá, esa Pina Juan, Pina Bien, los muchachos se les quieren Pina Juan, Pina Bien, los muchachos se les quieren Todo puede ser, por una mujer, todo puede ser, por el tricete Esto es la vida, para la razón, y por la noche, corazón acabado Pina Juan, Pina Bien, los muchachos se les quieren Pina Juan, Pina Bien, los muchachos se les quieren Todo puede ser, por una mujer, todo puede ser, por el tricete Pina Juan, Pina Bien, los muchachos se les quieren Pina Juan, Pina Bien, los muchachos se les quieren Pina Juan, Pina Bien, los muchachos se les quieren Pina Juan, Pina Bien, los muchachos se les quieren Pina Juan, Pina Bien, los muchachos se les quieren Pina Juan, Pina Bien, los muchachos se les quieren Pina Juan, Pina Bien, los muchachos se les quieren Pina Juan, Pina Bien, los muchachos se les quieren Muchas gracias.